Yeah, los verdaderos hijos de puta, no matter what. Le dicen Vicky, anda por ahí arrebata como los hippies. Una freaky freaky, quiere wiki wiki. Anda por ahí bien loca, toda llena de hiki. Quiere wiki wiki, quiera wiki wiki, quiera wiki wiki. Quiere wiki wiki, quiera wiki wiki, quiera wiki wiki. Quiere wiki wiki, quiera wiki wiki. Le dicen Vicky y no es la May de Jengo. Me la encuentro a los pares y con ella me estretengo. A veces se pierde y me dicen. Y que se joda, yo también me pierdo realengo. Entramos hipoacata, bájate a la estacata y en ragata. Sigue meneando los cabatas, meten hipoacata, bájate a la estacata y en ragata. Vamos a encenderle esta focata. Ella sale sola, la cachó en el Dippen y lo enrola. Y hoy anda gangueando con Paola. Del colegio se grabó, esas nalgas no son de ellos. También que la criaron y mira cómo salió. Estaba ensagrado y se salió. Se montó en la minicupa y no viró. Esta es una bellaca desde que nació. Culote natural y lo importe los hostios. A la otra le dicen niki, pero soy yo manicor. Y ella le dicen viki. Quiero un peco, pero ella es una güeyna bichi. Una freaky freaky. Quiere wiki wiki. Anda por ahí arriba, que estoy llena de hiki. Tú sabes que te destrozó. Duro, 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 duro. Pa' que se te molestoso. Duro, duro, duro. Pa' que se te molestoso. Mami, está sonando DJ Kronox. Kronox DJ. Cel de la E.